Pero, Pepe, como digo, y lo digo con hechos, en reuniones lo ha dicho de los veteranos. Entonces, sí hay evidencia de que Estados Unidos, a través de la embajada, está metiendo mano. En estas marchas que se han ido dando, si ustedes ven, hay de todos los sectores. De todos los sectores. Desde la derecha hasta la izquierda, ahí va todo metido. Y de repente, ¿cómo se llama? Aparecen estas convocatorias y con buses. ¿Y de dónde se saca el pisto? ¿Saben lo que cuesta movilizar gente desde Morazán? Un busito desde Morazán, ¿cuánto cuesta? Cuesta entre 500 y 600 dólares. ¿Cuánto cuestan dos, tres, cuatro? ¿Cuánto cuesta toda esa movilización? Por más que digan, no, si solo 25 buses vinieron, es pisto. ¿Y de dónde sale ese pisto? El FMLN no lo tiene. Estamos en una gran crisis económica. ¿De acuerdo? El movimiento social tampoco lo tiene. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo da? Entonces, sí hay manos metidas. No, 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 no.